bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto respondiendo a una pregunta que alguien me ha dejado pregunta que cuántos sensores MAP lleva un motor a ver la inmensa mayoría llevan uno pero hay algunos vehículos especialmente turbogasolina que sus motores llevan dos especialmente del grupo VAG mirar este es un volkswagen golf 1400 tsi como veis es un turbogasolina y este ahí veis lleva este sensor a la salida del del turbo hacia la admisión y bueno este lleva cuatro cables ya sabéis cuando llevan cuatro cables nos dan la la presión del aire en este caso la presión del aire a la salida del turbo y la temperatura de ese mismo aire y luego tenemos este otro que es idéntico que está situado encima del colector de admisión también de cuatro cables como digo es idéntico y nos daría la presión del aire en el colector de admisión además de la temperatura de ese mismo aire vale ya veis que hay modelos como digo no es lo habitual pero hay algunos vehículos como digo turbogasolinas y llevan estos dos sensores vale bueno pues aquí tenéis este vídeo si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal